Ya conoces nuestro alcohol gel de la marca Bell Pro. Para una mayor limpieza y desinfección de las manos, les traemos un alcohol que elimina virus y bacterias, haciendo lo necesario para cualquier espacio de tu casa o consulta. Este envase de un litro funciona para llenar los envases que ya están a punto de agotarse. Recuerda que al tener una concentración del 70% de alcohol, es muy efectivo contra virus y bacterias. La recomendación de uso es solo para manos. Si no se almacena o se deja destapado, este tiende a evaporarse y perder su efecto. Por eso la diferencia de ambos envases. En caso de entrar en contacto con mucosas, debe lavar con abundante agua. Esta es una excelente opción para tener en la entrada de tu consulta y en la entrada de tu casa. Consíguelo en Biotech.